Según el ministro del interior Francisco de Vargas, la agrupación campesina armada, uno de los grupos terroristas con presencia en el norte del país que más bajas ha tenido hasta ahora, con la muerte de Idilio Morínigo, quedaría encabezado por las hermanas de los abatidos Albino y Alfredo Jara Larrea, que a su vez podrían buscar asociarse con la facción disidente del Ejército del Pueblo Paraguayo, un nuevo grupo criminal formado por Alejandro Ramos luego de que éste fuera expulsado del EPP. Él, junto con dos hermanas de apellido Jara Larrea, que son menores de edad, digamos, eran los restantes componentes de este grupo. Según informes de inteligencia, existiría la posibilidad que, junto con el grupo disidente del Ejército del Pueblo Paraguayo, comandado el grupo disidente, digo, por Alejandro Ramos, podrían tener la intención de reagruparse y refundar esta agrupación campesina armada. Según el ministro del Interior, ambos grupos están diezmados en cuanto a integrantes y poder logístico. Bueno, Alejandro Ramos está con su familia, su esposa y sus dos hijos y otras dos o tres personas, según sabemos, ¿verdad? Con un arresto en su operatividad también muy importante. No sé si con el mismo poder, ¿verdad? Porque es un grupo menor, pero sí sabemos que son sanguinarios y actúan con violencia. Según de Vargas, este tiempo sin golpes del EPP u otros grupos podría deberse a que no tendrían la capacidad de atacar y a la vez custodiar a los secuestrados Edelio Morínigo y Abraham Fer. Los unos se exponen más que los otros, ¿verdad? Por esa suerte de necesidad de subsistencia. Y bueno, aquel que se expone más es obviamente más visible. Aparte de la custodia de los privados de su libertad, les resta operatividad, ¿verdad? Sí, hay que también reconocer algo. Muchos grupos criminales que utilizaban como fachada la de estos grupos criminales de tres siglas también fueron desarticulados en los últimos tiempos. Pese al público rechazo del EPP a Ramos tras su expulsión, el ministro dijo no tener elementos para considerar un eventual enfrentamiento entre bandas criminales. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Alejandro Acosta para Ávice Color.